Señores, chequen cómo se ve esto. La bandera. ¿Eso qué? La fortaleza de los guardias no hay. Ellos vayan, ¿cómo para allá entonces? Bueno, mi gente, este recorrido le tiene souvenirs. Unas cuevas. Y aquí había guardias que miraban para allá, y venían barcos y vayan a invadirnos. Una pregunta. Si las mujeres tienen siempre la razón, ¿verdad? Bueno, estamos llegando a shopping. Este es como... que le haré souvenirs. ¿Qué opinas? ¿Estás chido? ¡Ya! Ya, ya viene, ya. ¿Qué es lo que es? ¿Hola? Yo lo sé. Bueno, muy simpática. Señores, qué de todo. Ay, qué lindo. No puedo subir esto online porque si mi mujer ve eso, tú sabes, va a querer algo. Y tú sabes que uno anda en sentimiento. Uno anda ahí... Short. Vamos a ver qué es lo que es. Mira qué amperos está chulo. Señor, hay un dato importante del Cristo Redentor, que dice que el Cristo Redentor de Puerto Plata y el Cristo con Corcóvado, en Río de Janeiro. Monumento de alta expresión de la misma fe cristiana de los pueblos hermanos de la República Dominicana y de Brasil. ¿Qué es tu opinas, mi hija? Como la República Dominicana es un pueblo que tiene su fe basada primeramente en un cristianismo que llegó a la isla, entre comillas, católico, y luego que el hombre tuvo acceso a los libros, comenzó lo que fue una fe cristiana protestante. miren qué hermoso se ve ese cristo, el cristo redentor, con los brazos abiertos, desde la bahía de Puerto Plata, la novia de la tarta, miren que ápero se ve esto de aquí, todo eso es Puerto Plata, ahí usted ve Puerto Plata, no tengo mucho alcance porque estoy grabando con una GoPro, pero estamos aquí en el cristo redentor, muy ápero, esto es algo que usted debe hacerlo si viene a Santo Domingo, si viene a por lo menos Puerto Plata, en esta parte, son de las joyas que hay en nuestro país, definitivamente aquí se siente como un ambiente así, tranquilo, no es bulla, esta es la parte más alta de aquí, del norte, es el monumento de Oloma Isabel de Torre, ahora mismo no me llega la información porque ya lo pueden bullear, esto es como un parque, usted lo anda, alrededor, hay más cosas que ver para allí, para que nadie me cuente, yo lo andaré aunque me muera, porque hoy amanecí súper cansado, muy chulo este, mi gente, aprendí mi galmi para ver cuánto metro puedo caminar aquí, ustedes saben que la bajada de una loma, en el running, no en el ciclismo, la bajada de una loma es la que te mata, porque tú tienes que ir frenando, tú vas bajando, pero vas frenando, en bicicleta no, en bicicleta tú sueltas la bicicleta y la bicicleta baja sola, pero aquí hay mucha variedad, no hay nada para ahí, cuidado, una loma, cueva, quiosco, sendero, pet, restaurante para allá, Cristo Redentor, Christ Redeemer, seguimos, mi gente, seguimos caminando, ese 21, mi gente, dentro de un triángulo, ¿qué ustedes creen que es? ¿será el triángulo de la logia mazón? el 21, puede ser que sea la serie de Puerto Plata, ¿qué ustedes opinan? bueno, ahora la laguna y el retorante, vamos a ver qué hay para acá, como les dije, la bajada es que mata, la bajada es que mata, yo todavía no he calentado hoy, mi gente, y la rodilla me dice que no va, aquí se respira una paz, mi gente, incendia, hay algunas antenas, la telecomunicación, esto es como un parquecito, mira, no, pero, no estoy haciendo pipí, pero no puedo mear, porque, mira, no guardo, alrededor, parece como que, hay un camino, que tú le das vuelta, eh, los cumbres de la lomba, y tú un atajo, señores, se siente la pierna, se siente, eh, la fuerza que estoy haciendo, para bajar, porque tengo que ir, que se redentó, la laguna, la casita típica, ya uno como que va, dándole la vuelta, y uno parquecito, para uno, ver, algunos caminitos, parece que por aquí, sube un vehículo, que este es de dos, los carriles, como vamos pa' abajo, bueno, esta es la famosa laguna, llegamos a la laguna, la laguna, recuerda la película, Laguna Azul, están limpiando, ahí veo que hay unos, skyfish, bueno, está chulo esto, mi gente, está muy ápero, por una sesión de fotos, aquí en la laguna, pero, como le están dando mantenimiento, miren el meneo ahí, verdad, es como una pecera gigante, pero la prepararon así, para conservar más, la vida silvestre, hay mucho skyfish ahí adentro, seguimos, 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 seguimos con el tulac, aquí en el teleférico, bueno, ahí están los baños, es importante, mi gente, si usted viene aquí, por favor, no tire basura, no dañe el medio ambiente, porque vi una lata de cerveza, estoy seguro, 100%, que eso fue un dominicano, que la hice, porque, en verdad, somos los primeros, que damos el mal ejemplo, miren que chulo esta casita, como vivía mi abuela en el campo, una casita, la doña ahí, preparando la yuca, para un cazabito, el burrito, en mi casa había un burro, la cocinita, que siempre era afuera, el cafecito ahí, de greca, estos son los higüeros, para allá en paletes, no se usan ese tipo de cocina, sino tres leños, acá para el norte, se usan ese tipo de hornos, miren los utensilios, por favor, no se los roben, tienen, 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 la famosa tinaja, siempre el agua estaba fría, en la tinaja, mi gente, la lámpara de gasoil, tú, el que vive en el campo, sabe lo que es, tú, el bidón de leche, la, la escoba de guano, o de, o de fleco, el bidoncito, casa, tetera, cuchara, cuchalón, el que maja el café, miren, ese pilón se hacía el café, majao, no burro, la letrinita, quien no cago en la letrina, el que vive en el campo, todo esto, acá en la letrina, muy ápero, se pasaron con esto, mi gente, tú, tú, el dominicano, tiene un familiar en el campo, un tío, un primo, un abuelo, un sobrino, tú, el familiar, hasta un vecino, vamos al baño, vamos a esto, mi gente, vamos a esto, no estamos en sentimiento, estamos en modo de take it, miren, una cosa para el pasaje de la mola, allí, un parador fotográfico, para las parejas, como yo ando con mi esposa, yo no me voy a tirar foto allí, y nada, mi gente, opinen, si vienen a República Dominicana, por favor, deese su vueltica por Puerto Plata, pasa por el malecón, vaya al anfitrión de Altro, y suba aquí al teleférico, mi gente, restaurante, laguna, esto es precioso, mi gente, las flores, las faunas, para sesiones de fotos, sería un encanto, tú el que si quiera hacer una sesión de fotos aquí, tiene que pagar, para subir, algunos 500 pesos, 550 pesos, en lo que cobran 10 dólares, y nada, mi gente, vamos al mambo, ya estoy dándole para atrás, esto es toda la laguna, que le están dando mantenimiento, la están poniendo nítida, calibra, calibra, gordos, calibra, casi llevo un kilómetro, caminando, casi, si lo hubiera puesto, de un principio, lo gasto, señores, miren que fuente, me perdí, mi gente, tuve que llamar, 911, para que me digan, miren que gaper, miren que chulería, vámonos para arriba, que ya no vamos, mi gente, ok, estoy perdido, 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 vamos para arriba, papá, bueno, hoy, quizás complete mi entrenamiento, aquí, haciendo un entrenamiento, de senderismo, un chalomo, y nada, esto está precioso, ni una basurita, excepto una lata, que te irá un borracho, en un sitio, está precioso, miren que delicado, se ve eso ahí, un banco, haciendo buen trabajo, hay que reconocerlo, miren, miren, que bien, hacer una sesión de fotos ahí, el final, el final, el final, el final, miren, salí, por el restaurante, es el restaurante, miren que chula, el diseño, diseño antiguo, y la gente mía, están allá adelante, se siente pesada, salí por atrás, caminé casi entero, mi gente, casi un kilómetro, es el Cristo Redentor, es mejor que haya una estatua, de un Cristo, es mejor que haya una estatua, de un Cristo, y no de un Neptuno, porque hay gente, que han puesto, estatua de Neptuno, ellos van, y dicen, el Dios del mal, adiós teleférico, adiós loma Isabelita, adiós atadas, adiós, señores, ya se fue el rush, de subir aquí, ya me voy, ahora vamos para abajo, mi gente, está bacano esto, hice un chín de azúcar, porque mi cerebro hoy, estaba como medio mareado, en el camión, y nada, mi gente, esto es todo, del teleférico, de Puerto Plata, espero que vengan aquí, me dejen un comentario, un like, y lo compartan con sus amigos, porque definitivamente, esto es, un atractivo, que usted tiene que venir, ya tengo el poder, nos vamos, mi gente, nos vamos, ya estamos en la base, aquí, adiós, adiós, adiós Cristo, esto es el piso de Cristo, del Cristo Redentor de aquí, miren que apro, hubiese encontrado, traer mi otra cámara, mi gente se fueron, y nada, caminé un kilómetro, guau, lo hice, lo logré, vamos a venir de aquí, papi, ¿qué es lo que? ya se fue, se fueron, la gente mía se fueron, unos morenos, que parecen dominicanos, que no me van a español, un afro, paso, esto aquí te lo marcan, para que tú otra vez, no te ocurra, de que se me quedó el celular, allá arriba, nada de eso, no, no estamos en sentimiento, adiós, me dejaron solo, miren quién construyó eso, una compañía italiana, Constructiv, se fueron, pero me dejaron, señores, dato curioso, esto lo construyeron un italiano, miren ahí, Constructiv, Seterita, Fanny, Milano, ¿por qué lo pusieron en italiano? porque son italianos, déjenme yo irme de aquí, pensé que me me han dejado, mi gente, que apelo, iba apurado y eso, camino un kilómetro, para llegar aquí, vamos otra vez, para el Cristo Redentor, allá, vamos para el túnel de la Cayena, y después vamos para la cueva, recuerden que lo que te mata, siempre la bajada, hay porque hay muchas flores, de Cayena, las flores de Jamaica, los sangres de Cristo, como se les reconoce, tan seca esta, mirenla ahí, probé uno, ustedes saben, tan seca, yeah, oh wow, tiene que chulo, muchas flores, una vegetación bien orgánica, otro level, miren, por esta cueva, aquí hay un boito, bueno, nos vamos para allá, para la cueva ahora, ah, it's right there, it's right there, señores, miren que va por el túnel de la Cayena, aquí, esto está chulísimo, con una sesión de fotos, esas parejas, que se están empezando a casar, darse game over, miren que chulo, que chulo, miren que chulería, bien, ok, no, estoy aquí, yo voy para atrás, si quieren, esto está lleno de flores Cayena, que son estas, con sangre de Cristo, ustedes saben, pero es ápero, wow, qué locura, mi gente, todavía está húmedo, que parece que llovió aquí arriba, que esto llueve por parte, wow, qué ápero, esto está bien, ápero, miren, 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 esto es un túnel, esto es un verdadero túnel, se burlaron esta gente, y es grandísimo, esto es algo para usted estar en contacto con la naturaleza, definitivamente, entiende, venga con buenos tenis, venga con buenas ropas, y nada, y camina, camina, les recomiendo que se beba, un té de Jamaica, antes de subir para acá, que no se marren el camino, wow, pero un túnel, de verdad, no es un túnelcito, es un túnel de verdad, ¿te está viendo? my God, ya casi estoy llegando al final del túnel de la cayena, bien hecho, miren, ¿te están viendo? no sé de quién fue la idea, pero está muy chulo, llegué al final del túnel de la cayena, ahora vamos para la cueva, ¿está quillado? ah, pero aquí hay un asunto para ir para la cueva, miren que chulo, miren, cuando eso se prenda de flores, va a ser algo mágico, restaurante, la cueva para atrás, túnel de la cayena, hibisco, hay otro túnel más, que está ahí adelante, ok, para atrás, para la cueva, para arriba el restaurante, ya estamos en la cueva, ¿qué es lo que es mi gente? activo, señores, vamos a buscar oro aquí, en la norma y flabelita, llegamos a la cueva, por fin lo más, pero vamos a darle, vamos adentro, aquí vivían taínos, en esta cueva, mi gente, miren lo alto que estamos los taínos, aquí hay pintura rupestre, o sea, que si usted viene a la cueva, mi gente, trate de subir para acá, porque esta fácilmente, era una cueva donde se encendieron algunos taínos, que era difícil de llegar, está oscuro ahí, muy áperos señores, que le hicieron esto a la cueva, para no poder bajar, me acuerdo a mi época, de cabernícola, se pueden ver algunas pinturas rupestre, pero no hay, así que se ve la cueva desde abajo, llegamos a la cueva, tiene que bajar para acá, queda en el último lugar, queda en lo último, mi gente, es tan bien, oh my god, la cueva es una maravilla, es más bacana que esta, porque es más, tiene más, es más grande, pero esto es un atractivo chulísimo, claro, la cueva es una maravilla, no está aquí, en el este, en San Pedro, vamos para arriba, mi gente, llegamos a la cueva, muy chulo, muy bien hecho todo, nítido, y seguimos, ya creo que lo andamos todos, mi gente, yo he caminado casi, dos kilómetros, dos kilómetros, dos kilómetros, vamos para atrás, mi gente, vamos para atrás, vamos para atrás, ya llegamos, ya llegamos, por fin, que bueno, adiós, 500, 500, comenzamos de abajo, estamos todos aquí, the wind stopped, yeah, now it's hot, oh yeah, stop, 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 Eso fue todo por hoy. Vamos para atrás, yo la llevé al revés para tu suma.